Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola, no presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara a su CNE fraudulento. No hay mayor confesión de derrota. Por eso nos vemos en la calle este miércoles 28 en Caracas, en el interior, en ciudades alrededor del mundo. ¿Por qué es importante que tú vengas? Porque las victorias se reconocen y se celebran. Porque a nuestros héroes anónimos le hacemos su merecido reconocimiento, los millones de testigos y voluntarios que hicieron posible esa victoria. Porque a nuestros perseguidos y presos no los dejamos solos, muy especialmente esos niños presos, secuestrados por Nicolás Maduro. Porque el mundo va a volver a ver que los venezolanos estamos unidos y que esto no tiene vuelta atrás. Y porque no vamos a dejar la calle. Esta nueva calle, inteligente, resiliente, consciente, irreverente. Porque todos los días damos un paso más. Estamos haciendo nuestro trabajo. Cumplimos nuevos objetivos que nos llevan hacia nuestra victoria. Vamos juntos hasta el final. Nos vemos este miércoles 28 de agosto a las 11 de la mañana.